Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Chófer que conducía vehículo que esa madrugada cayó en zanja ubicada en medio de la pista de la vía de evitamiento en la parte baja de Tarapoto. Señaló que él sí conoce la ruta, pero se confundió de calle. Unidad dio vuelta de campana. Algunos pasajeros salieron caminando y dos resultaron heridos. Gerente municipal del municipio Tarapotino señaló que la municipalidad provincial no tiene dinero para reparar sector que se hundió hace algunos meses y donde esta madrugada cayó un vehículo rutero. Pero ahora, junto al gobierno regional y el proyecto Huayaga harán los primeros trabajos. Se abrió la fase 4 de reactivación económica en el país, pero operadores de turismo están con los brazos cruzados porque los atractivos están cerrados y ahora se reforzó la piratería. El representante del sector dijo sentir cólera porque a los formales lo sancionan y con los informales no pasa nada. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.